Saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con el mundo automotriz y bueno, ahora les voy a hablar precisamente del primer Mustang SUV que bueno, ya está en el mercado aunque no es lo que alguien piense y bueno, a partir del chasis de un Ford Bronco alguien ha transformado a este viejo FastFak del año 65 en un Mustang elevado que ahora está a la venta por tan solo 4 mil dólares y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, se convenza o no el hecho de que Ford planea hacer un SUV inspirado en su emblemático Pony Car Mustang mucha gente espera con cierta expectación lo que saldrá de todo momento cuando el modelo se revele para el próximo 17 de noviembre y bueno, si ustedes son uno de los que deben saber, sin embargo, que ya hay un Mustang SUV en las calles y es que además hace ya algún tiempo, de hecho, está disponible para comprar a un precio muy interesante aunque desde luego no es ni mucho menos de lo que se esperaba bueno, se trata de un Mustang FastFak del año 1965 normal y corriente pero con una generosa altura libre al suelo debido a que cuenta con el chasis de un Ford Bronco del año 73 acompañado del famoso motor V8 302 de Ford una curiosa combinación que no se sabe cómo se sentirá a nivel dinámico aunque seguramente sobre el papel garantiza un rendimiento fuera de carretera mejor que el que pueda ofrecer el futuro modelo de Ford bueno, sin embargo, el problema principal de esta unidad salta a la vista el óxido se lo come por todos lados si es que este Mustang se encuentra en un muy lamentable estado del que no se salva su interior ni tampoco su cajuela de hecho ya cuenta con un largo número de agujeros en su carrocería y bueno, está disponible por solamente 3.600 euros bueno, el precio de este curioso experimento casi abandonado a su suerte bueno, unos 4.000 dólares un precio que quizás algo elevado para un modelo en esas condiciones y bueno, aunque no se puede negar que la idea y cómo habría llegado a funcionar en mejor tiempo en mejores tiempos es tan intrigante intrigante, quiero decir como para que alguien con mucho tiempo y ganas se piense lanzarse a la aventura bueno, el modelo disponible para su venta está a través de Facebook Marketplace se encuentra cerca de Detroit este anuncio se puede comprobar desde muchos otros ángulos el estado de este vehículo por si se lo están pensando lo acompaña una descripción algo optimista del vendedor que ante todo asegura que aún sigue funcionando y bueno, con esto me despido adiós, que me fuera, chao un poco topo hablamos vamos a empezar vamos a explicar atrás izing